que se ocupa de manera urgente para promover siempre el turismo. Wilmer Montoya con esta noticia. Para que la construcción de la carretera sea 13 entre el departamento de Atlántida y Colón sea una realidad, los empresarios de la zona están pidiendo peajes soberanos, ya que el gobierno central ha dicho que no hay dinero. Porque sencillamente nos dijeron que no había dinero. Y para poder acceder a un préstamo de gobierno que nos van a prestar a un 3%, un 4%, la única manera de hacerlo es por medio de un peaje soberano, que sea bien consensuado. Y la otra cosa, que la construcción de esta carretera sea dada a todas las personas que están en el litoral, para que el dinero se mueva en el litoral. Si usted tiene una empresa que maneja cuestiones de volqueta, que maneja cuestiones de lo que es el asfalto, y usted llena los requisitos, hay que darle una oportunidad. Entonces, poder participar y que se quede dentro de lo que es estos departamentos de TELA, que es Atlántida y Colón hasta Trujillo, para los cuatro carriles. No hay otra manera, porque el gobierno meramente ha dicho que no tiene suficiente liquidez. Y ya sabemos por qué, porque todo lo que nos han dicho de lo que hicieron los azules. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es ver las alternativas. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Cuando usted va para Tegucigalba, usted paga los peajes. Creo que son más o menos como unos 62 lempiras de ida y 60 y pico de venida. Entonces, se los va a pagar. Pero si usted tiene una carretera, en vez de quebrar el carro, en vez de que va a llegar a Progreso, va a llegar a San Pedro, cinco horas después, usted pagando 60 lempiras, usted lo prefiere pagar mil veces que tener una carretera, que su carro vaya libremente. Entonces, tenemos que buscar las alternativas. Y además de eso, queremos demostrarle a los gobiernos, no solo a él, que cuando se quiere hacer las cosas, se hacen bien. Bueno, ese es el estudio que se va a hacer para poder no cometer los errores que se cometieron en Tegucigalba en cuestiones de rectas y en cuestiones prudentes para poner los peajes para que no se armen las grandes colas y poder medir donde menos pasa tanto tráfico. ¿En qué sentido? Para que no se forme las grandes colas. Uno de los problemas que se da el congestionamiento en la CA13 son los baches. Y es por eso que los empresarios están buscando que el gobierno ayude a solventar esta situación pidiendo peajes. Este ha sido un informe de Wilmer Montoya para HCH Televisión Digital desde Ciudad Puerto de la Seima. Gracias, muchas gracias compañero Wilmer. Tenemos que despedirnos, ya no hay tiempo para más. Y nos despedimos con un resumen completo de las noticias policiales que han pasado en Tegucigalpa y con Mayabuela. Gracias por habernos acompañado, Alan. Feliz noche. Feliz noche, que Dios les bendiga, por supuesto, a nuestros televidentes. Mañana estaremos, por supuesto, desde Trujillo. Así que les invitamos para que se lleguen allá a compartir con nosotros. Sí, él vive de HCH este fin de semana. Que Dios les bendiga. Nos vemos Trujillo. Buenas noches. Muchas gracias compañero del control principal, Diable Comabla, Televisión Digital. De inmediato presentamos el resumen de noticias policiales registradas en Tegucigalpa, Comayabuela y sus alrededores. Cayó el tercer supuesto secuestrador del líder de la estructura criminal Los Portillos, Ángel Antonio Mejía Ortiz, alias El Coronel, quien supuestamente junto a otros dos sujetos secuestraron a un empresario el pasado 22 de febrero por quien solicitaban dos millones de lempiras. En esta operación de alto impacto, la Policía Nacional a través de la DPI, específicamente investigadores de la Unidad Nacional Antisecuestro, mediante este acto procesal que es el allanamiento de Morada en el sector de La Cañada, han logrado irrumpir esta vivienda y encontrar algunas evidencias que están vinculando a este supuesto cabecilla o mandamás o jefe de esta banda Los Portillos, que hace menos de 24 horas se detuvieron a dos de sus compinches. Pero este, al ser el mandamás de esta estructura criminal, pues se ha logrado neutralizar, se han decomisado evidencias entre ellos un vehículo turismo y otro vehículo pick-up, que aparentemente en uno de estos vehículos se logró a levantar o a privar de medir injusto de libertad a un empresario capitalino que estuvo cinco días en cautiverio en unas montañas del sector de...